Este es un proyecto que, bueno, como decimos, lo que busca es humanizar la etapa final de la de una persona. No es, obviamente, una de las situaciones más lindas, es una situación siempre triste y dolorosa, pero es más triste y dolorosa todavía en este marco de pandemia porque muchas veces estas personas terminan falleciendo solas en un efector de salud, sin la posibilidad de poder haber tenido un último adiós con algún familiar o un ser querido. Por eso presentamos este proyecto que, como decíamos, busca humanizar esta etapa final de la vida de una persona, permitiendo, a través, obviamente, de un protocolo establecido por el efector de salud, que una persona, un ser querido, un familiar o un amigo, pueda estar acompañando en esta etapa final. Siempre tiene que ser una persona con todas las medidas de seguridad, todo un protocolo establecido por el centro de salud, con los elementos de seguridad correspondientes, estableciendo un círculo, y decimos, un circuito seguro de ingreso y de salida, establece, por supuesto, que la persona que ingrese al acompañamiento debe permanecer en todo momento en la sala, no puede estar circulando por el centro de salud, pero para que esta persona, por lo menos, pueda sentirse acompañada en la última etapa de su vida. Obviamente, es el grupo médico el que determina en función de la patología y del diagnóstico cuando está llegando ese momento. Pero, como decimos, aunque es doloroso, nadie debe morir solo. Por eso es que presentamos este proyecto, porque vemos que ya hemos perdido a miles de santafesinos y santafesinas en esta época de pandemia, lo cual es una situación muy dolorosa, tanto para familiares y amigos, y, como decía, es aún más dolorosa cuando todavía no podemos dar el último adiós. ¿Qué tipo de respuesta tuvo de sus pares, Jimena? Este proyecto, bueno, fue aprobado ya por la Cámara de Diputados en la última sesión, y ahora pasó a la Cámara de Senadores. Esperamos y vamos a hacer, obviamente, a realizar todas las conversaciones correspondientes para que esto pueda salir cuanto antes, porque verdaderamente son proyectos que reflejan cuestiones de la realidad, de una realidad inmediata y muy dura, y esperamos que pueda ser acompañado también por la Cámara de Senadores y que pronto se transforme en ley. Claro. Qué difícil todo esto, ¿no?, porque es ese gesto humanitario que se pide en estos tiempos, el quedarse tomándole la mano a algún ser querido que, lamentablemente, está viviendo sus últimos momentos. Sí, qué difícil también tener que estar pensando en proyectos, siempre digo, de estas características, técnicas, pero la realidad ha hecho que muchas veces nos encontramos con algún amigo, con alguna persona cercana que ha perdido a un ser querido, y que realmente no lo pudo despedir, y ese dolor está creciendo aún más, por eso es que este es el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, junto a la diputada Silvia Ciancio, la doctora Silvia Ciancio, bueno, que ella también por su profesión de médica es algo que venía viendo bastante seguido, lamentablemente, es que hemos decidido, bueno, impulsar esta iniciativa para dar un poco más de humanidad a esta parte final de la vida de una persona. Claro. Jiménez, ¿cree que va a tener, digamos, esto, digo, sale favorablemente? ¿Lo abordaron ustedes en diputados, en senadores también se aborda prontamente? Creemos que no tiene que haber ningún inconveniente, obviamente el ingreso formal a la Cámara, porque nosotros lo sacamos la semana pasada de la Cámara de Diputados, va a ser en la próxima sesión de senadores, ahí es donde ingresa formalmente a la Cámara de Senadores, y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto salga enseguida, porque entendemos la importancia y la inmediatez que necesita esta cuestión, creemos tampoco que no es un tema que genere controversia y que tampoco demande grandes cuestiones presupuestarias, que por ahí son la principal barrera que traban a las leyes muchas veces, pero bueno, esto creemos que es sumamente importante y que no puede haber oposición en un tema así, así que ojalá podamos pronto tenerla. Pienso en esas imágenes que se nos pasan por la cabeza, lo doloroso que debe ser para la persona enferma que puede presentir su final, pero también para el hijo, para el nieto, para el sobrino, para la persona que necesita despedirse, que necesita tener esa mano tendida, que necesita dar una caricia, ¿no? Al final, creo que acá no podría, como usted bien dice, no podría haber algún impedimento. No, totalmente, ojalá que se entienda así, porque ya es una situación muy delicada, el tema, bueno, de todo lo que estuvimos pasando, toda la pandemia, el COVID, y todavía en el medio perder a algún familiar o a un ser querido es mucho más doloroso y más crudo todavía, sí, no podemos tener ni siquiera un momento para poder despedirlo, incluso hemos visto cuántos casos que hasta han sido públicos, porque nos hemos enterado en los medios de las situaciones por las que estaban atravesando estos familiares que no podían despedir al ser querido, pero cuántos también que no están en los medios y que nosotros conocemos porque son cercanos a cada uno, entonces, ojalá que este proyecto, bueno, por lo menos traiga una pequeña gotita de alivio, por así decirlo, en la posibilidad de poder compartir este último momento y que sea ley en la provincia de Santa Fe. Muy bien. Jimena, abordamos otro tema rapidito, abusando de su tiempo. ¿Planteó la creación de un juzgado laboral? Sí, estamos trabajando también en la creación de un juzgado laboral para el departamento Las Colonias, bueno, con C en la ciudad cabecera. Esto, bueno, también recoge un poco las distintas demandas que vamos recibiendo, nosotros vamos mucho a estar escuchando, viendo, estando atentos a las distintas, a las diversas necesidades, y, bueno, surgió la posibilidad de presentar este proyecto de ley que, como digo, busca crear un juzgado laboral. Hoy en día hay un juzgado de circuito y hay uno de distrito que ambos atienden las causas laborales, pero además de atender causas laborales atienden otro tipo de causas, entonces la idea sería que pueda centralizar este juzgado todo lo que es laboral, que es más de un 40% de las causas actuales que se atiende. Esto, a su vez, permitiría también especializar a la persona que estaría a cargo del juzgado y dar, obviamente, respuesta mucho más rápida al ser únicamente laboral, porque sabemos que este tipo de causas siempre, si ven todas las causas son importantes, pero imagínense, una causa relacionada con el trabajo de una persona siempre necesita una respuesta más rápida. Así que estamos, bueno, este proyecto recién se ingresó y seguramente ahora se va a trabajar en comisiones y estamos abiertos a escuchar también las distintas alternativas para poder enriquecerlo. Está muy bien. ¿Y tendría sede en Esperanza? Sí, tendría sede en la cabecera del departamento. Bien. ¿Había un pedido suyo para un nuevo fiscal en el departamento y nosotros nos atrevíamos a decir que bueno sería tenerlo en San Carlos? ¿Eso está en veremos todavía? ¿Falta mucho? ¿Lo ven factible? ¿Lo ven potable? Eso lo hicimos a través de un proyecto de comunicación. Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados por lo que se comunicó directamente al Poder Ejecutivo. Todavía no hemos tenido respuesta, así que bueno, estamos esperando a ver si recibimos alguna respuesta de parte del Poder Ejecutivo, pero por lo menos la Cámara ha aprobado esta comunicación y sabemos que el mensaje fue enviado por lo que nuestro gobernador a través del ministerio correspondiente por lo menos va a ser notificado de que está este pedido para el departamento.